¿Listo? Muy buenas tardes, amigos, familias que se han acercado aquí a este hermoso lugar para compartir de toda la música que les traemos nosotros. Somos Edu Verón y sus consagrados. Y esto suena a... ¡Sí, Edu! Fuertes los aplausos a Izapucay en la tarde. La isla me ha dado el rancho, el río nutria y pescado. Los tres éramos unidos y ahora somos enemigos porque me han desalojado. ¡Zapucay! No cambio mi canoa por vagón de ferrocarril. Ahora sí estoy en la vía. Todas mis cosas perdidas. ¡Oh, destino allá me cuido! Y cuando bajen las aguas, qué distinto para mí. De mi rancho ni los postes. Y abatando camalote la cuna de mi gurín. Si me toco a la canoa boca abajo entre las chiltas, lo de jiretear al río, castigando todo el tiro para que deje por siempre a sus malditas crecidas. ¡Sí, Edu! Que se escuche el zapucay. Arriba, arriba. Queremos parejita en la pista. Porque aquí llegó la máquina de Uberones. Ya lo que sí, dale, dale. Que empiece la joda, que empiece la joda, que empiece la joda Claro que sí, bastón escalada, sonido va Toque Paco La primera parejita tiene premio Y las palmas, 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 palmas Arriba, arriba Esto es una fiesta Claro que sí ¡Vamos, Edu! Regalamos éxitos, regalamos melodías que nos llegan al corazón De la mano de Edu Verón, ¿qué más? ¡Venga, Edu! Y eso Sonido, bastón, escalada ¿Qué más? Hay que animarse, hay que animarse a bailar nomás Claro que sí ¡Vamos, Vichy y Mili! ¡Busquen su pareja, va! ¡Vale! ¡Consagrados! ¡Aguante el vino cinto! ¡Qué bueno! ¡Vieja calle de mi pueblo, hoy te dejo interrumpir El sueño con mis canciones al recordar tus rincones de noche de serenata El amor de aquella ingrata que tantas veces lloré en el corazón de grabé sobre un tronco florecido Jamás se echaré al olvido ¡Vieja calle de mi niñez! ¡Campuca de los hinchas de River! ¡Los hinchas de Boca! ¡Claro que sí! ¡Las palmas, las palmas, las palmas! ¡Las palmas, las palmas! ¡Sigue! ¡Este es el Duberón, papá! ¡Vamos los muchachos! ¡Hay que bailar, hay que bailar! ¡Arriba! ¡Hay que ponerse! ¡Hora palmas, 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 palmas! ¡Porque suena el Duberón! ¡Consagrados dice! ¡Quién lo jura! Le cantamos al amor Robano, viejero Te enamora, te enamora Quiero más parejitas a la pista, vamos Arriba, arriba Vete y no vuelvas Mi vida El que lo sabe lo canta conmigo Dale, dale Y tú dice Ven, siéntate Quiero decirte una cosa Ven, mírame Tú te imaginas por qué Hace dos años atrás Tú me engañaste, bien sabes Prefiero no recordar Sabes, me siento muy mal Dice Dijiste, me equivoqué Yo tan estúpido me perdoné Creo que ya no podré Es el destino que así no tendré Sabes, ayer te encontré Enamorada, entré en un hotel Donde quedó las promesas Hoy ya son dos, mañana serán tres Ya, márchate Vete, vete Vete, vete Lo cantamos todos Vete, vete ya Ya no te quiero y déjame en paz Vete, vete ya Sigue tu rumbo y no vuelvas más Vete, vete ya Ya no te quiero y déjame en paz Vete, vete ya Vete, vete ya Sigue tu rumbo y no vuelvas más Ya, márchate Vete, vete Que baile la chica Vamos Eso Y esto se está poniendo lindo Sí Dale, dale, dale Este domingo se baila y se toma también Arriba la fiesta Ay, mi amor Quiero, quiero más parejita Vamos Está tocando a Edo Verón y su consagrado Solido A mover, a mover Se armó la joda, muchachos Eso Suena la máquina Edo Verón El que no baila es un aburrido Estamos de fiesta, señores Sí, eso ¡Eh, eh! ¡Oh, oh, oh, tío! Sacudile, sacudile, no más Sonido bastón Se armó la joda, gastoncito Eso ¡Vámonos, muchachos! ¡Dale, dale, dale! Dale, dale, dale ¡Qué bueno! Sí, sí, sigue Así se baila el chamamé Bien saltadito ¡Eso! El que no baila hace palmas Vamos arriba, las palmitas no se me quede ¡Mueve, mueve, 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 mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Dale, dale, dale, dale! Y las palmas, 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 palmas Porque suena la banda Suena de un verón Consagrados, dice ¡Vamos! 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 ¡Arriba a bailar! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Servo, edu! ¡Servo, la joda! ¡Servo, la joda! No escuché un zapugay todavía Zapugay bien macho tiene que ser Más o menos Y suena, suena lo habla Y esto se va, se va ¡Fuera! Quiero ver los aplausos de ustedes ¡Sí señor! Claro que sí, los aplausos son para ustedes Ahí está la gente también Que hace el aguante Bailan sentados pero también está bueno Bueno nosotros contentos De poder llegar aquí Y presentar nuestra música Desde anoche venimos trabajando a full con los muchachos Tenemos gente de caras conocidas Me parece que Hay chicas que vi anoche Sí Y me parece Andan por todo lado las chicas Están por todo lado las chicas Saludos ahí, gracias por el aguante A todos ustedes Para Meli Vici ahí Muchísimas gracias por el aguante de siempre Claro que sí Ahí a toda la gente Presente por supuesto Esteban Claro que sí Gracias a todos Muchísimas gracias a Leila Por confiar en Edu Verón y sus consagrados Muchísimas gracias Vamos a continuar Claro que sí Nosotros vamos a regalar canciones Vamos a regalar melodías Que está sonando En todos lados que vamos La verdad una fuerza impresionante Y a nosotros Nos llega Nos llena de emoción De alegría Poder entregar Esta nueva propuesta Este nuevo estilo Del señor Edu Verón Y sus consagrados Claro que sí A ver ahí Vamos a acomodar un poquito Claro que sí Sonido Gastón Escalada Uno de los mejores sonidos papá Gracias Gracias hermanos Por estar siempre Ahí con nosotros Le comentamos Está siendo todo grabado Aquí Después Búsquenlo en la página De Gastón Escalada Va a estar este video Con toda la música de nosotros Claro que sí Vamos a continuar Presentamos un tema nuevo Ahí está Lo presenta Romano Vigiro Claro que sí Esteban Quiero que me ayuden a cantar Ustedes Que lo sabe Lo canta conmigo Una canción Que anoche lo hicimos Por primera vez Y hoy queremos hacerlo de nuevo Para que quede grabado Para todos los que pueden ver Después En la grabación del canal Del amigo Gastón Escalada Algo de lo nuevo Edu Verón y su consagrado Que suene ese acordeón Así enamorado Así enamorado Palmas 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 Así como te soñé Muchas veces despierto Te imaginé muy feliz A mi lado Arriba Pero sé que esto es un sueño La triste realidad Solo me deja pensarlo Dice Por ser el dueño De tu amor Haría tantas cosas Que jamás imaginé Mi vida te entregaría Sin dudarlo Ni una vez Por ser el dueño De tu amor Haría tantas cosas Que jamás imaginé Mi vida te entregaría Qué feliz que yo sería Siendo tú mi mujer La forma La voz Te enamora Te enamora Romano Ovejero Y el más romántico Edu Verón ¡Ay amor! ¡Que llore, Edu, que llore! ¡Canta voz! No te imaginas las ganas Que tengo esta noche De estar contigo Así romántico No te imaginas las cosas Que yo daría por tenerte conmigo Así como te soñé Muchas veces despierto Te imaginé muy feliz A mi lado Pero sé que esto es un sueño La triste realidad Solo me deja pensarlo Dice Por ser el dueño De tu amor Haría tantas cosas Que jamás imaginé Mi vida te entregaría Sin dudarlo Sin dudarlo Ni una vez Por ser el dueño De tu amor Haría tantas cosas Que jamás imaginé Mi vida te entregaría Que feliz que yo sería Que feliz que yo sería Siendo tú mi mujer Eso suena Consagrados románticos ¡Eso! ¡Eso! ¡Lo nuevo! ¡Eduero! Y las palmas 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 Sigue la cola Sigue la cola Sigue la cola Cena de Verón Consagrados Dice ¡Eso! ¡Se buscay! ¡Se buscay! ¡Se buscay! ¡Se buscay! Aguante la cerveza Muchachos Aguante el vino Tito también Porque es una máquina El Uberol ¡Estamos de fiesta! ¡Eso! Bueno Toque, toque, toque Toque el Uberol Maestro Quiero parejitas A la fiesta Vamos, vamos, vamos Vamos a comenzar A mover, a mover ¡Eso! 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 Y las palmas Palmas, palmas, palmas Suena la máquina El Uberol Y esto dice Y nos vamos Para los vagos De Atavis Quiché ¡Se queman brazas de puete Y el chamamé se desata Es una herencia de antes que no dejó poco matar Ilumina el escenario a la luna redonda y blanca Y engalana todo el brillo del que toca y el que canta Masiva la concurrencia, gente de todos lugares Del interior su presencia hasta del gran Buenos Aires Entre Zapucay de los paisanos que emocionados están A Carlos y al Gringo Matar también los quiero noprar Pues este año a pista la nueva otra vez se llegue Con ramos de melodías al duelo del Chababé ¡Papucay! Ya lo decidí ¡Dale! ¡Dale que estamos entrando en calor Esteban! ¡Eso! ¡Salido a mancharse! ¡Fuero! ¡Venga, venga, los aplausos! ¡Claro que sí, eh! ¡Los aplausos son para ustedes! ¡Gracias por el aguante! ¡Che, hay hinchas de River en la tarde! Muy poco, Che ¡Hincha de Boca! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno, nosotros ¡Qué contentos! Les decíamos Ya armando nuestra gira Si Dios quiere Para presentar nuestro material Por Santiago del Estero Estamos terminando de grabar ya Ya lo pueden Si se quieren Se pueden fijar ahí en el canal De Gastón Escalada Está todo lo que venimos grabando nosotros Todos los temitas nuevos Ya vamos a Terminar de grabar bien el CD Para poder presentarlo Y que todos los disfruten De una buena manera Romancito ¿Usted? Esteban Estamos secos la garganta, chavo Estamos secos de garganta Ahí venimos Un traguito con el Ale Ustedes se ríen Pero esto no es fácil Claro que sí, eh Bueno 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 Tenemos otra canción Muy bonita Que hemos sacado del cofre Lo recuerdo aquí El amigo Edu Verón Letras Que no hacen sentir Que no llegan el alma Y nosotros Nosotros Lo trasladamos Al chamamé Al estilo De Edu Verón Y sus consagrados A ver todas las mujeres Traicioneras En la noche En la tarde Ya estamos Total mañana es lunes Feriado, papá Para todas las mujeres Traicioneras Y esto dice Si se entera Tu marido Oye La voz que enamora Que enamora Vamos las chicas Hay que bailar Dale, dale Porque esta es La última noche Que entramos En este hotel Amor Lo estuve pensando bien Tenemos que terminar Este es un juego Muy peligroso Amor Este va a cantar Esta es la última noche Que entramos En este hotel Estuve pensándolo bien Tenemos que terminar Esto es un juego peligroso Una locura total No te niego Que es hermoso Pero se acabó Lo cantamos Y si se entera Tu marido Dice ¿Qué voy a hacer? Y si se entera Que lo engaña Dime ¿Qué va a pasar? Tú tienes Toda una familia Y tienes Que tienes Que cuidar Olvídame Mi amor Olvídame Y si se entera Tu marido Dice ¿Qué voy a hacer? Y si se entera Que lo engañas Dime ¿Qué va a pasar? Tú tienes Toda una familia Que tienes Que cuidar Olvídame Mi amor Olvídame Gastoncito Gracias Y las palmas Ahora sí Edu Suena Así No te ilusiones Conmigo Mi amor Las palmas Arriba Las palmas Arriba De todos Estamos de fiesta Estamos de fiesta Para todos los muchachos Ahí Aguante el vino Cantamos En una noche De sábado La conocí En una noche De sábado Me enamoré Ella me dijo Hace mucho Te veo cantar Y eres mi sueño Que hoy Se me hace realidad Salí mucho tiempo Con ella Y un día Me dijo ¿Qué pasó Román? Mi sueño Tener Un bebé Y casarme Contigo Le dije Dale Y le dije No 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 te ilusiones Conmigo No 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 Quedemos Como amigos Y le dije No Que no Que no Que por favor Se lo pido No Soy casado Y no quiero compromisos ¿Qué pasó con ella? Ella bajó su mirada ¿Qué? Me dijo pocas palabras Y se marchó Nunca más volvió Y las palmitas De todos Arriba 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 Ya llegando A la parte final Gracias gente Suena el duberón Consagrados dice ¡Qué bueno! Eso es Eso Arriba esas palmas Vamos todos ¡Sein! ¡Va! 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 Y despacito Nos vamos gente Gracias Gracias por el aguante Las palmas Las palmas Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Gracias Gastón Escalada Por el sonido Una vez más ¡Va! ¡Tome! 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 Muchísimas gracias Leila Y a todas Ahí de la familia Gracias a la gente De la cantina Ahí Trabajando juntos ¡Vale! 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 Y las palmas 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 Suena consagrados Y esto Y esto Dice ¡Tú! 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 Bien zapateadito Tiene que ser Claro que sí Saltadito ¡Saltadito! ¡Qué bueno! Ahí está el muchacho Bienvenido 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 ¡Tú! 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 Para el señor Albino Figueroa Sí ¡Qué grande! ¡Buen! ¡Tú! Y nos vamos gente Gracias Bueno Esto es Edu Verón Y sus consagrados Mi amor ¡Eso! ¡Tome las palmas! Gracias Chao 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 Fuerte los aplausos 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 Para ustedes Gracias gente Gracias Una más Dale Bloquecitos de bandoneones Están pidiendo Claro que sí Para que se sacudan A full Hace calor Está lindo para tomar Para bailar Y mañana es feriado Papá Así que esto no se corta Y esto sigue Para rato Hasta el miércoles Hasta el miércoles Hasta el miércoles Bueno Presentamos lo último Nosotros Y nos estamos yendo Gracias 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 A la gente que está Trabajando ahí en la cantina A todos ustedes Por el aguante A las chicas Mañana chicas Estamos en el bañado Otra vez Le quiero avisar Mañana estamos ahí Con el amigo Diego García Y el fin de semana que viene Vamos a ver Estamos pero en un lado Claro que sí Continuamos Tema bien bailadito Bien picante Porque Duberón Suena así Consagrados toca Quiero escuchar El Zapuca Y a ver Un Zapuca Y bien macho Ahí Dale Vamos tú Y así nos vamos Nos vamos Gracias Claro que sí ¿Qué pasa el Zapuca De los Chagos? Bien tocadito Toque, toque, toque Eso Quiero una parejita Ahí para el maestro Que se levantó Vamos Bien alegre Bien alegre Bien alegre Que bueno Quiero una parejita Hacer la pista Vamos Dale que nos vamos Dale que nos vamos Eso Vamos los muchachos Aguante el vino Y enganchamos Uno más Dale Sí, sí Sigue Bueno mi amor Eso En el nombre Dale Luna Romano Vejero Joaquín Cardoso Esteban Zarco Director de la banda Eduardo Verón Y nos vamos Así Dale Toque, toque, toque Toque Música en vivo Para ustedes Claro que sí Sigue, sigue la joda Sigue, sigue la joda Y enganchamos una más Dale Dale Y nos vamos Con la fama Con la fama Con la fama Gracias gente De todo corazón Eduardo Verón Y sus consagrados Se despide así Despacito Despacito Vamos Vámonos Y así nos vamos Con placer y olvido Eso 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 Vamos Vámonos Vámonos Muchachos Aguanten la cerveza Que bueno Hace calor Que no Y nos vamos Y nos vamos Oh 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 Dale Esta es la joda Y las palmas 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 Cena de Uberol Los sagrados Dicen Dicen Palmas Todos Todos Este tema Va para El amigo Gastón Escalá Estamos aquí En la misma cama Gracias por venir A calmar mis ganas La pasé muy bien Creo que soñaba Volver a verte Para comprobar Que ya no te amo Como lo hice un día Gracias a tu extraño A tu cobardía Hoy solo me sirves Como fantasía Te agradezco La lección Ahora Vete Recoge tu ropa Del piso Y salte De mi cama Te llamo Cuando sea mi fiel La que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo Y satisfacerme Que hoy no te sorprendas Que no te pida por las noches Que duermas conmigo Ya no soy el mismo imbécil Que buscaba abrigo Ahora solo te me antojas ¿Para qué? Para placer y olvido Eso ¿Para qué? Esteban Para placer Y olvido Hay nomás el sapucay Y nos vamos ¡Chau! 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 Gracias gente De todos corazones Este ha sido El show De Buberón Y sus consagrados Y ahora decide Y nos vamos ¡Chau! ¡Chau! Tranquilo muchachos ¡Chau! 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 No me lo bloque la palmita Mili Vamos, 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 vamos Allá en el barrio En silencio Recozado Contrañón Entre aullidos De Chahuapirú Suena alegre Y un acordeón Explota el sapucay De un mencho domiquero Que entre compas Y entre veros Se asquiebra Por el alcohol Retumba en el rancherío Esa voz aguardentosa Se despierta Una buena moza Que está esperando A su amor Corre el vino Y la ginebra Que esa dueña De las mentes Y vence A que esa latente Para calmar Viejas venas Entre amigos Y chamamé Despierta A la madrugada Dos hileras Y encordadas Con un tubo Cabo y té Oh, silencio Barrio Y de tus calles Florecidas Quedaron adormecidas Las esperanzas Las esperanzas De ayer Sapucay ¡Nos vamos! Ahora sí Que dibuje un poco Edu Verón ¡Vamos Edu! Toque, 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 toque ¡Va a ir duro! ¡Chau gente! ¡Gracias! Muchísimas gracias ¡Chau a todos! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Chau! 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 ¡Gracias! Fuerte los aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gracias!